Hola que tal mis amigos de Gol Viral, bienvenidos a un contenido más del canal. Universitario de Deportes pudo vencer por 2 a 0 a Alianza Lima en la segunda final de la Liga 1 2023, por lo que algunos jugadores del cuadro blanquiazul salieron al campo y saludaron a los jugadores cremas. Esto lo hicieron a pesar de haberse dado un apagón dentro del campo de juego de Matute, por lo que dos de ellos fueron Hernán Barcos y Josep Mirbayón. Ambos futbolistas se acercaron a cada uno de los integrantes del plantel merengue, quienes los recibieron con mucho respeto pese al incómodo momento que tuvieron por las luces apagadas. De todos modos, no se pudo apreciar ver a otros jugadores de Alianza Lima saludando a los demás futbolistas de Universitario de Deportes, y esto es porque la mayoría se fue directo hacia los camerinos del recinto victoriano. Universitario venció 2 a 0 a Alianza Lima y se proclamó campeón de la Liga 1 2023, poniendo así fin a una sequía de 10 años sin poder conseguir un solo título. En esa línea, tras el 2 a 0 de Horacio Calcaterra, Edison Flores rompió en llanto y conmovió a todos los hinchas del conjunto merengue. Tras haber igualado 1 a 1 en el Estadio Monumental, Universitario venció en su casa a Alianza Lima tras un gol tempranero de Edison Flores y otro de Horacio Calcaterra. El insólito planteamiento de Mauricio Larriera provocó que la USA que ventaja, y cuando quiso replantear fue demasiado tarde. Con ello, Universitario consiguió su anhelada estrella número 27 y ahora le corresponde festejar con su hinchada. Sin embargo, Edison Flores no aguantó hasta reencontrarse con su gente y estalló en llanto tras el segundo tanto del conjunto crema, lo que conmovió a todos. Recordemos que el Orejas volvió a universitario esta temporada e hizo goles sumamente importante, por lo que rápidamente se ganó la aprobación de Jorge Fosati en el once inicial. Ahora, el delantero del conjunto crema debe prepararse para volver pronto a la selección peruana. Universitario campeón de la Liga 1 2023, el club Crema venció 2 a 0 a Alianza Lima el miércoles 8 de noviembre por el partido de vuelta de la final de los play-off del torneo peruano. El choque se disputó en el estadio Alejandro Villanueva de Matute. El equipo Merengue superó 3 a 1 en el marcador global a los Blanquiazulas tras el empate a 1 en el Estadio Monumental de Ate el pasado sábado 4 de noviembre. Los goles de la U fueron de Edison Flores a los 3 minutos del primer tiempo y otro tanto de Horacio Calcaterra a los 82, lo que valió el título nacional luego de una década. Los íntimos se quedaron sin tricampeonato. Tras el pitazo final del árbitro Edwin Ordóñez, las luces artificiales del estadio de Matute se apagaron y dejaron al escenario deportivo en penumbras, lo que generó polémica. Gracias por ver el video de hoy. ¿Qué opinas del campeonato logrado por universitario? Espero que podamos seguir viéndonos. Nos vemos pronto con más información mi crack futbolero.